Ahí está, están grabando. Bueno, ¿no es el día de hoy? Ustedes van a ir hablando con las series, con la práctica de los años, llamados GIFTOL. Muy bien, un aplauso para el sofistito de la edad. Bueno, estoy agradeciendo al Comunitario de Sáenz de la Unión y a mi gran entrada por haber hecho verla. Este es el primer petróleo en los juegos de acaso de la 14. Llegando volando al otro la taja. Llegando volando. Llegando volando. Llegando volando. Llegando volando. Me voy a perder el de. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida con las cosas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!